Por TV Calle, en torno Soy originaria de la comunidad Hermanos Gutiérrez, orgullosamente Loma Bonitense Es por ello que esta noche porto con regocijo un traje que es parte naciente de esta hermosa ciudad Loma Bonita, la capital de la piña El cual consta de una falda de color negro, blusa de popelín amarilla y dos remosos oaxaqueños verde y amarillo Fue en 1961 cuando la profesora Raquel Osorio Orlando diseñó tan dignamente el traje que nos representaría como Loma Bonitenses La blusa de popelín amarilla representa el jugoso fruto de la región A la cintura, como ceñidor, porta un rebozo oaxaqueño de color amarillo ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! Blanca Cruz Utrera Por tanto ustedes, el traje típico de la pintoresca región del Estado de Veracruz En el siglo XVIII los velacruzanos vestían de manera sencilla, sin encajes ni buenos Al triunfar la independencia se produce un importante cambio social y económico en todo el país Actualmente se porta un camisón, es parte interior de la cuarta, de la jarocha Al que se le sobrepone una falda ancha y oleada Todo es un conjunto vaporoso y de suave frescura que remata en los zapatos blancos ¿Por qué pones solos…? Tiene una cintura marilla Guiana Petter A Raíl Carvajal Cruz, tengo la edad de 21 años. Lo que más me gusta hacer es leer, escuchar música y por supuesto conversar con mis amigos. En esta noche mágica me llena de alegría y mucho entusiasmo ser partícipe de este certamen que colabora para conocer la belleza, textura, color y forma de la riqueza cultural que hace de nuestro estado único e inigualable. Pero en esta ocasión el traje que feliz Porto es perteneciente a este bello municipio, Loma Bonita. Representar al estado de Sinaloa, el cual tiene este hermoso traje típico regional que consta de tres piezas, un sombrero, una palma y una hermosa blusa. En el sombrero podemos encontrar tres hermosas flores, las cuales representan la elegancia de la mujer sinaloense, una blusa que comprende un volante que recubre los hombros y la espalda, una falda extensa. Mi nombre es Marina Guadalupe Vidal Alba, tengo 23 años y pertenezco a una familia humilde, pero de muy buen corazón. El penacho está adornado de espigas de caña, con espigas doradas que simbolizan al sol. En la falda porto una plantilla de caña recién plantada. Señorita Vargas Estrada y hoy hoy estoy presentando el traje de flor de piña de la región de San Juan Bautista Tuxepet. Es el vestido de este color negro y consta de diferentes colores, así como los collares. La mujer oaxaqueña. Yo porto el traje del Istmo de Tuxepet, el cual es uno de los más hermosos en todo el país y que además tiene un mayor impacto a nivel mundial. Este traje está conformado por cuatro lienzos, en los cuales destaca el wifi o blusón. De Nahuatl, Pata Larga. Se puede aplaudir, se puede aplaudir. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 es Ana Laura Pérez López y esta noche vengo a hablarles de un bonito traje regional que es del Istmo de Tehuayupé, lo cual está conformado por un huipín y una enagua. El huipín es una blusa de manga corta y la enagua una falta larga, ancha y floreada, bordadas por hilos de ceras. Cabe destacar que dicho traje está elaborado por manos de mujeres oaxaqueñas. Vengo a presentarles un huipín chinanteco. Los chinantecos son originarios de México y actualmente se encuentran en el estado de Oaxaca. En la actualidad los chinantecos preservan lo que se encuentran en la economía y la cultura. Pantamá. ¡Ven a presentarles un huipín! ¡Pantamá! ¡Ven a presentarles un huipín con los bebollos y agregas! Mi traje consta de una falda color negra terciopelo, que da alusión a la tierra fértil. Lleva consigo lentejuelas de color verde, que representan los surcos que siembra el agricultor. En mi cintura llevo un reboso color amarillo, una blusa del mismo color, que representa la esperanza del agricultor. En mi cabeza llevo un reboso de color verde a forma de turmante, que hace representación a la corona de la piña. En su falda llevan cuatro piñas, que representan madurez. Y me encuentro en la comunidad de San Juan La Lana, comunidad chinanteca, igual que el origen de este hermoso huipil que hoy estoy portando, perteneciente a la comunidad de San Felipe Ucila. Como pueden observar, me encuentro descalza, porque en pleno siglo XXI hay comunidades que se encuentran bajo sus usos y costumbres. San Felipe Ucila cuenta con dos huipiles, uno de uso del diario y otro de gala. Este que estoy portando el día de hoy es el de gala. Cuenta con una gran variedad de colores, texturas y listones que engalanan este bello huipil. Te entorno, tu programa favorito.